Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 3 de abril, recordamos a San Hermenegildo, significado del nombre Gema, Piedra Preciosa San Hermenegildo es el gran defensor de la fe católica española contra los ataques de la herejía a Riana Al margen de sus campañas militares, su verdadera gloria consiste en haber padecido el martirio por negarse a recibir la comunión a Riana, y en ser, de hecho, el primer pilar de la unidad religiosa de la religión que llegaría poco después, con la conversión de Recaredo muere en el año 586 Este día también se recuerda a San Martín I Papa que murió en el año 655 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!